ocurrido básicamente es que he ido a una cabina de teléfono y he ido a recoger la tarjeta para llamar y mientras he llamado bueno resulta que la tarjeta la tenía un perro un perro por ahí en una comisaría de policía recogí la tarjeta hice una llamada y me dijeron que tenía que ir a una zona a la zona comercial justo al lado de la estación de sibuya vale y por el camino me encontré un tipo de bicho que ahora voy a enseñar que me dio muchísimo miedo vale os lo voy a enseñar para que veáis el miedo que porque yo le tengo pánico a ese tipo de bicho vale mira voy a enseñar al tipo de bicho vais a ver el bicho vale voy a ver el bicho esperar ese momento chas pero ese momento y yo que vaya a ver el miedo que da donde estaba el kodama bla 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 no 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 este chavales hoy no estaba por aquí lamento se llama lamento vale él se podría llamarlo la lamento y mira es un bicho como veis va vestida así como de colegiala blanca con el pelo largo va caminando así como gateando y da mucho miedo vale os prometo que da mucho miedo de verdad y eso me está en contra por el camino y bueno he aceptado una secundaria de meterme en la estación de sibuya de nuevo en el subterráneo y y bueno tengo que tengo que derrotar a estos colegas vale lo que derrotar a estos colegas de eso a la misión de buscar un objeto en el subterráneo y íbamos y y llegará por ello vale ir a por ello así que bueno chavales vamos a ir a derrotarlo venga el enderman hasta luego el enderman o sea muy chungo joder ya hombre yo me van a arrinconar vale me van a arrinconar y vámonos joder eh que esquivaso que esquive le he metido ahí eh vale uno menos uff cuidado 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 que son cuatro cuatro y uy 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 los enderman venga hombre morir ya va cuidado 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 se me quiera hacer me quiero hacer chicos venga vamos vale uff madre mía que quiero y aquí se irá eh nos quiero aquí a los rotetiiii versión acero venga vámonos y joder hay que jugar hay que jugar con el espacio Dios, 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 Dios Vale, me llevé la torta Pero por lo menos está en línea Mira, vale Perfecto Dios Vale, ahora qué ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, aquí viene un tren A ver Venga, para ¿Dónde hay que montarse? Ah, pues venga Montémonos a ver dónde va Vale, ya nos lleva, ¿eh? Tren al infierno Me recuerda mucho a una película Me recuerda mucho a Trinto Busa La bromita del... Ya quito a caca Esto no tiene muy buena pinta Nos va a llevar al infierno Míralo Nos lleva aquí a la nada Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre Que esto se ve muy tenebroso Enviar manzana No puedo salir ¿Qué clase de estación? Enviar manzana cinco veces ¿Dónde están nuestros hermanos cómicos? Necesito que resuelva este código Ayúdame Enviar manzana T Cinco veces No, la verdad que no tiene pinta Oye, creo que no me da tiempo A llegar para la cena Me he equivocado de estación Y no sé a qué hora volveré Siempre y cuando aparezca otro tren Claro está Ya llevo esperando más de dos horas Creo que voy a pillar un taxi Luego te digo Sota No me he dejado guardar ¿Qué habla? ¿Qué me estás contando? Que no me he dejado guardar encima Chat Vale, voy a reponerme a tope Tío, es que encima me está mirando La muy hija de su madre Vale, es que encima me está mirando, tío Me está mirando Me está mirando Mira la Mira la que me está viendo Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Cayó Venga, venga Vamos Ha caído Ha caído Buena Buena No Se enfada Se enfada Se enfada Se enfada Vale, vale, vale Cuidado, cuidado 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 Vale, vale Te esquivo Te esquivo Venga Vale Te pigo Come, come, come Da igual Da igual Hostia, cuidado 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 Qué miedo Qué miedo, tío Qué miedo, tío Joder Tío, qué miedo Buena Buena, la pared La pared La pared Volví a pararla De nuevo Vale No me lo puedo creer Tío Qué locura Qué locura A ver A ver Y este Tranquila Hay algo Si no haces nada Dinos dónde Vale, tengo que matar a un monstruo, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Anda, amigos Más amigos de estos Uh, los del martillo Los del martillo, chavales Vale, los del martillo ¿Os acordáis de ayer, no? Venga, no, 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 no Vale, vale, vale Vale, muere, muere Vale, murió Ese murió Otro muerto Muy bien Vale Vale Muere Muere Ahí estamos Vale, ese Vale Tío, no Joder, joder, joder Joder, que me encajonan Tío, que De verdad, eh La diabetes es lo que hace, eh La diabetes es lo que hace, tío Joder Vale Joder, tío Joder, tío ¿Muere ya? Ya, bro Uf Vale Vale Ey, ey, ey ¿Dónde va? ¿Dónde va, hombre? ¿Dónde? Vale, chaval Bien Bien Tío Tío Ya, ¿no? Ya vale Joder Uno menos Tío Ya, ya vale Joder, está hirviendo Que no se muere ni a la de 3, colega Ahora parece que le he hecho pupa Vale Huevo He podido con ello, eh He podido con ello Tremenda batalla Tremenda batallita que no hemos dado Uh Que locura, tío Venga, vale Ya hemos repuesto Así que volvamos pues Venga Esto estaba Esto ya nos hemos metido, ¿no? No Colega Pero colega Colega, una de estas Wow, wow, wow Espérate, espérate Esta requiere fuerza, eh Hombre, ya Tío, es como el Joker Pero en versión Os Te mata Te mata de un golpe, eh Te mata de un golpe, eh Te mata de un golpe, hecha Joder, eh Algo más Algo más o no La madre que lo parió Tío, como habéis quedado Porque vamos Que poco ha faltado Al menos Hemos vuelto Los pasajeros atrapados También han podido marcharse Estaré muerto Pero al menos he podido salir De ahí Con beso Nada de esto había sido posible Sin vuestra ayuda Gracias Creía que nunca más Volvería a casa La madre que lo parió En solitario y solo de vida No es mala idea Pero yo elegiría otra estación Parece algo sacado De una peli mala de los ochenta Esas películas son clasicazos por algo Ignorando Qué locura Qué locura, tío O sea Vaya pedazo de misión secundaria Que nos hemos metido La madre que lo parió Vale, aquí hay dinerico Y más dinero A ver cuánto tengo Buah Tengo cincuenta y tres mil No está No es mucho Pero bueno Empiezo a hacer algo Chavales Vámonos Vámonos del subterráneo Porque vaya tela Vaya telita A ver Vale Ah, vale Que aquí estaba el colega Sí, hijo mío Lo que me ha costado Bueno Venid ya Ostras No es lo que me ha faltado Un colega de estos Vale Vámonos Vámonos de aquí Vale Ay, la dieta Qué mala De verdad Cómo está Cómo está Cómo está Cómo está Cómo está La vida De ahora Comer bien Se le llama Servieta Uu 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 Espérate Que vienes de la porra Eh Que vienes de la porra Tío Que vienes de la porra Que vienes de la porra Mejor de tener que cargarme a policía Mejor de tener que cargarme a policía Vale Voy por aquí Joder tío Que cuántas tíos En un momentillo Cuántas tíos En un momentillo Chuales Vale Esta es una zona nueva Y es que se llama Avenida de los deportes O algo así Vale Se llama calle de los Distrito de los deportes O algo así Mira Se llama Avenida de los deportes Vale Y nos encontramos Un ser Como el que nos hemos encontrado Ahora mismo Yo no digo nada Yo no digo nada ¿Dónde está aquí este colega? Dame Aquí Déjame subir Vale Pues Hay que ir ahí arriba Hay que ir ahí arriba Venga vale Buena Buena Ahora que Por aquí Por aquí ¿No? Ay No Uf Qué sustaco Tío A mí que no me dejaba Vamos Ahí Perfecto Ahora que Ahora que Uf Joder Esto de volar Es una locura Gente Esto de volar Es una Auténtica locura Chavales Pues por ahí Por aquí Vale ¿Dónde hay Más bicho De eso? Uf Y Vale Vale Y No, 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 no Huyo 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 Sí Voy a huir un cojón Sí 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 Tú Sigue saltando Mira Mira Vale Vale Luego Joder Qué chungo Vale Venga Monedita Vale Vale Esa del cuchillo Me da mal rollo Joder Pero si podía subir aquí Me cago en todo Vale ¿Por dónde hay espíritu? Supongo que arriba ¿No? Míralo Vale Vale Hay un amigo Hay un amigo Vale Pero ¿Cómo podría subir por ahí? Sería la bomba Subir ahí No 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 llego No llego Tío ¿Me da a ser una locura? Oh Pues sí 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 Me va a salir bien la locura y todo Me ha llevado una tortita No pasa nada Tío Déjame Tío Déjame Como estamos aquí Tío Esto no es ni bueno Vale Ahí Yo creo que ya Podemos subir ¿No? Efectivamente Efectivamente hemos podido subir Pero ahora vamos a tener el inconveniente De 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 no poder Subir Como queremos Porque tengo Los Los de estos Tengo los Los papelitos estos Los tengo super cargados Vale Espérate Que me está viendo la amiga Me va a ver Me va a ver Me va a ver No Me vio No No tío ¿Cuánto van a venir? A ver Que lo parió Tío Tío ¿Qué pasa aquí? Vale Uno menos Tío El Enderman Ya Basta ¿No? Madre mía ¿Pero cuánto hay aquí? ¿Doscientos? Vale Es que aquí hay un huevo Vale Pero ahora tengo que ir Al teléfono No tengo que ir al teléfono Tengo que ir al teléfono Si o si O sea No puede ser Vale Que yo No puede ser Tío Porque tengo Los Los katashiros Ahora me he acordado Los katashiros Están petados Vale Los katashiros Andan petados Entonces Tengo que ir A soltar Tengo que ir A soltar Tío Pero no Hazlo bien Hazlo bien Coliga Venga Cuidado Que precisión Hay que tener Vale Chicos Pues está ahí Está aquí Vale Está aquí Tío Espérate Ahí Está ahí Ah vale Joder Está aquí La Vale Eso Eso no es nada Eso no es nada Vale Pues espérate Voy a ir Voy a ir al teléfono Entonces Ahí va el huevo Venga Vámonos Me juego a la bomba ¿Eh? Vamos muy bien Tefi Vamos muy bien Lo que pasa Es que Hemos tenido Hemos tenido Un pedazo De De Encuentro Ahí ¿Eh? Hemos tenido Ahí un pedazo De encuentro Que pa' qué Tío Vale Pero es que Ha sido difícil Chat Es que ha sido Muy difícil Te imaginas Vamos a la avenida De los deportes Vale Estamos aquí En la avenida De los deportes Y nada Estamos aquí Corriendo A ver Oye 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 No Madre Que te parió Aquí Perfecto Y ahora A ver Dónde podemos ir Tío Vale Por ahí Tendríamos que ir ¿No? Sí Hay otro espíritu Hay otro espíritu Ahí hay otro espíritu Chavales Joder Cuánto espíritu Tío Tenemos aquí Doscientos mil Espíritu Vale Y Perfecto Oye Esto del parkour Vaya tira Tío Tío No Más el enderman No Joder Me he puesto tibio En una mijilla Tibio de espíritu Quiero decir No 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 Tío No 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 Huye 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 Había algo Chat Esa es la pregunta Esa es la pregunta Preguntar Me pregunto si había algo Porque no lo sé No lo sé No tengo ni idea Yo creo que no Pero es que me extraña Que no haya algo Vale Vamos a ir a la otra A la otra parte Al colega este Vamos a ir al colega este Llegaré o no llegaré Si llego Madre mía Que locura Que locura Vale Ahí Y Por aquí Y Y Sube Sube Hasta la nube Y Venga Un lío Vale Es justo aquí Donde quería ir He acabado sin querer Donde yo quería ir Ojito Que he acabado Donde quería ir Vale Mirad la cantidad De colegas Que hay ahí Pero es que paso Voy a marcarme aquí Mirad lo que voy a hacer aquí Cortar He activado el modo rally Vale Gatito Para adentro No 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 Ay El colegio Que tapa tan bonita Que tapa tan bonita Pero que láctil Vale Ahora ya Sí que debería De enfrentarme A ellos Vale Ahora aquí Vale Esa Esa zona Es enorme Ey Uno de los gatos Dos gatos Están contentos Dos gatos Están contentos Dos gatos Quieren Nos quieren En su fila Vale Es que voy a Voy a Explorar un poquito más Vale No sé si hay algo No No hay absolutamente nada Los gatos Están deseosos De verme Lo gato Del dinero Espérate Me veo Vale Pues Yo creo que ya Podemos ir Podemos ir A donde quiero ir Vale Podemos ir Donde quiero ir Ahora Hombre Estarías guapos Míralo 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 Ahí Sí señor Venga Ahora aquí Ahora donde está El otro gato Aquí Los gatos Que están buscando Objetos Y encontró Objetos Que ellos querían Vale Míralo Ay La nota de caca Sí Quiero Quiero la nota de caca Perfecto Perfecto Oye Nos ha dado Buah Nos ha dado Nos ha dado Un montón de experiencia Kushikake Kushisake Karmeshi Uf También da miedo La colega También da miedo Perfecto Perfecto Vamos a mejorar La habilidad De caca Habilidad De mierda Vale Esa me ha molado Esa me ha molado Tranquilo No te he fado Hombre Vale Y ahora vamos a ir Vamos a ir A esta misión Ahora vamos a ir A esa misión El ASMR Ron, ron, ron Tiene que estar guapo Ochan Tiene que estar muy guapo Venga vámonos 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 No me digáis No me digáis que no está guapo Me chifla A mí este juego Me está chiflando Eh Te atrapa Te atrapa Tío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah vale Que vienen amigos De estos Eh ¿Cruza o no cruza? Sí cruza Sí cruza Vale Sí que cruzaba Me confío Ay Vale Muerto Vale Te arranco al núcleo Hasta luego ¿Recordáis cuando reconstruyeron ese edificio? Ahora está todo por encima del sur Antes de que se hiciera la reforma Ah es verdad Es una leyenda urbana Decían que había una mujer monstruosa No No me digas que me tengo que enfrentar a una loca de esto Poder Pues nada Hay que ir al sótano Hay que ir al sótano ¿Quién viene? Ah vale Ay 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 por Dios Qué pesado soy ¿Eh? Joder Deja ya de hacer Para este tapipipipal Vale vale Te arranco el núcleo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Tío De verdad Es que El problema son El problema viene cuando son muchos ¿Vale? Cuando Cuando son pocos Son fáciles de derrotar El problema es cuando Son 200.000 Entonces cuando no molan ¿Vale? Entonces cuando no molan Tío Venga A ver si Madre mía Tío Qué locura Vale El siguiente nivel Otro nivel más ¿Eh? A ver Yo creo que Vale Uh Esto Esto es muy jugoso ¿Eh? Eso es muy jugoso Pues ni tan mal Vale chicos Pues vámonos Chavales Vamos por aquí Vamos por aquí Venga Ahora por aquí Se supone que tiene que haber algo Se supone que tiene que haber algo Pero tío ¿Cómo ha sido ya esa zona? What the fuck ¿Cómo entro yo ahí Esa zona Tío Tendré que entrar aquí ¿No? Averigua tú ¿Tú por dónde entro? Míralo Un yokai Claro que sí Vale Pues podemos entrar ahí Chav Podemos entrar ahí Había un yokai ¿Eh? Espérate 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 A ver Vale Tengo Dos matagamas Gamatamas Magatamas Si Los yokai O sea Todo esto Se supone que es Parte de la cultura Japonesa Vaya hombre Yo había escuchado La película De la mujer de negro Harry Potter Y la mujer de negro Pero La mujer de rojo La verdad es que nunca Lo había escuchado ¿Dónde? ¿Dónde? Ah vale Vale Que es caperucita roja Si Ojalá ¿Sabéis por qué es roja Su ropa? Porque no ha tenido Desalte de sus víctimas La mujer de rojo Me va a matar ¿Y dónde está? No, 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 no 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 Invitándonos a entrar No No Es posible Esta Esta quiere batirse Con nosotros Con el lobo Con el lobo Dichoso Con el lobito Hay una cosa Yo siempre lo digo Os creéis que el lobo Claro Es que el lobo Es malo Si el cuento Lo va a contar Caperucita todo el rato Si lo contase el lobo A lo mejor Sería otra cosa Si diese su versión Lobo A ver qué es lo que ocurría Mírala Podría estar al acecho Mírala 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 Ahí está Ahí está la amiga Le di, le di, le di Estoy jugando con ella Con sus sentimientos Estoy jugando con los sentimientos De la señora de rojo Vale Pero es que en realidad No quiero que me encuentre Tío Es que en realidad No quiero que me encuentre Tío Madre mía Madre mía Uh, uh Se ha parado Se ha parado No me mola Se ha parado Vale, vale Huye, huye, huye Huye, huye 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 o no huye Vale, vale, vale Cuidado Cuidado, eh Cuidado ahora Cuidado ahora No No, 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 no Huye, huye Huye Uff Uff Joder, qué miedo, eh No No Toma, muere Muere Toma, muere 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 Adiós, mujer de rojo Tío, eso Es muy chunga, eh Es muy chunga La palaeta, eh Ah, sí Así Soy un tibre Y todo porque os habéis accedido a desafiarla Ahora podrán descansar en paz las personas cuyas han creado Dios mío Pues nada Vale, había un yokai Por lo que veo Y Eh, ¿dónde estaba aquí, no? No Aquí ¿O dónde estaba aquí, no? Aquí estaba Joder, colega Oye, no os da miedo la mujer de rojo Porque a mí la mujer de rojo me ha cagado vivo Me ha cagado vivo, eh Madre que lo parió Qué mala, eh Vale, voy a ir al teléfono Un perrito con hambre seguramente Dios mío Venga, vamos Más espíritu Y ahora vamos a ir Al meollo, ¿vale? Ahora vamos a ir al meollo Ahora vamos a ir al meollo De verdad El meollo de verdad Viene a ser esto Viene a ser eso Vale Vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ir a la taquilla Porque os explico Ahora tenemos que ir a una taquilla Porque vamos a buscar pistas sobre el rinco Rinco ya sabéis que estaba allí Y había una actitud La actitud de rinco era un poco rara A ver qué es lo que le pasa a rinco Vamos a ver qué es lo que le pasa a rinco Y vamos a entrar a la estación de Shibuya A ver qué es lo que pasa Vale A ver qué hay en la taquilla Vale, no está en la taquilla Erika Si decida regresar Eh, por cierto, chat, un momento Que voy a encender el anillo ¿Vale? ¿Vale? Esa 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 Que no había tenido en cuenta Vale Ahora Erika Si decides regresar Y creo que en el bloque residencial De Kirigaoka Edificio sea Apartamento 302 Pase lo que pase Allí estaré Vale La llave Dejó esta llave Y una nota Por si no lograba encontrar a Erika Se ve mucho mejor, ¿no? Me imagino Esto... Vea el bloque de piso A ver, ¿dónde? Uf, otra nueva misión Buenada, vámonos Cuidado Cuidado aquí Vale, uh, uy, uy Mirad, 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 chat Mirad lo que viene por aquí, mirad Mirad cuántos fantasmas ¿Veis? Eso si te consume, está prácticamente acabado Vale, pues nada, vamos a rescatar a los niños esos, ¿no? Vamos a rescatar a esos niños, venga A ver Investiga las desapariciones ¿Dónde? Aquí Pues vamos ¿Veis? Mirad, mirad lo que hay Hay como una especie de león muy raro Una especie de mono, gato No sé, una cosa rara ¡Ey! Ahí hay un tanuki Ahí hay un tanuki, chavales Esperarse Voy a por ellos Míralo Un tanuki Pues nada Vale, aquí está el niño jugando al escondite ¿Quieres jugar conmigo? Oye, señor ¿Quieres jugar? Eh, vale, sí ¿Crees que el crío tiene algo que ver con las desapariciones? Lo mismo es una... ¡Ostras, que aquí hay peña, eh! Bien pensado Sea como sea Deberíamos investigarlo ¡No, tío! No, no, no Ay, venga, muere Ay, venga, muere ¿Dónde está el niño? Averigua No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, seguramente Seguramente Si salen tantos enemigos Es porque está por aquí Seguro Vamos, seguro que sí Vamos, me extraña mucho La cantidad de enemigos que hay Y todo lo que ha aparecido Oye, coño Uyuyuy Hasta luego Madre mía Vale, aquí está el niño, tío Sí, pues te pillé Ya pues Ya encontró al niño Vaya, parece que no tenía nada que ver Solo quería jugar un rato Estos chavales Venga, vale Ya está la secundaria averiguada Ahora vamos a investigar esos apartamentos A ver qué es lo que está pasando Tío, aquí dice que hay algo No ha habido desapariciones Ah, pues ya está Todo para esto Vale, los apartamentos están Sí, efectivamente Vamos a ir primero Vamos a ir a donde está el gato Vamos a ir a donde está el gato Y ya nos ponemos al lío ¿Vale? Seguimos a ver qué es lo que ocurre No, tío No, tío No, no me interesa Bueno, no, espérate Ah, vale, no Espérate Vamos a ir aquí al teléfono Al telefonillo Vale Ey, ey, ey No Me creí que era un tanuki No No es un tanuki Venga Vámonos Entra Pon ahí Venga, vamos Qué buena Qué ha pasado Ah, vale Que hemos rescatado Bastante espíritus, ¿no? Gracias, gracias O a mí gana de pegarte un puñetazo Reside en el violento Venga, vamos Vamos a registrar el Vale, chavales Pues ahora averigua tú Dónde huevos Dónde huevos tengo que entrar Porque ahora habrá Venga, vamos Vamos a ver Me extrañaría mucho Que no estuviese por aquí Míralo Eh, lo tengo ya Claro que sí Joder Qué fácil Vale, pero no puede entrar Espérate He ido He ido a lo rápido Vale He ido a lo rápido Esperarse Esta de aquí Esta por aquí Se puede entrar Del tiro Vale, por aquí Se puede entrar No pasa Vale Es que está ahí Seguro Ahí Ahí hay Corrupción Como en la política Este es el lugar Aquí pasa algo raro Vale Ya, pues entramos al apartamento Es que es lo que hay en el apartamento A ver qué es lo que hay Por lo pronto un gato Por pronto veo Un gato Tengo un mal presentimiento Echa un ojo A ver qué dice ¿Quiénes soy? Soy Tu prima Ey Creo que mejor me voy Vale Ya tengo un coleccionable Vale ¿Esto qué es? Vale El cuarto de La ducha El cuarto de baño Bien Joder Es una casa de gatos ¿Eh? Mirad cuántos gatos La cocina Ojo Que es cocina americana ¿Eh? Estaban bien abastecidas Vale 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 ¿Qué ha pasado? Esa es Ringo Un momento Ahí hay alguien más La recuerdo Del hospital Estaba con él La absorbió No Le absorbió El alma La absorbió Su espíritu Sabía que era una impostora O sea Míralo Nos ha traicionado Nos ha traicionado Chavales Vamos a acariciar Este gatito Míralo Momento 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 tierno Momento tierno Momento tierno en el canal ¿Comida? ¿Tenéis comida? Pues la verdad Es que me gustaría Pero no puedo darte comida Supongo que estarían cuidando Juntas de los gatos Muy interesante Vale Ya pues nada Esto es lo que había En el apartamento Muy bien Ey Ey En serio Que no hay impostora Así no tendré que seguir Escondiéndome Ostras Se ha desvanecido ¿Por qué? Pues si No puede haber ido Muy lejos ¿Dónde está? Ah vale Que eso Un gato con una mascarilla Bueno vale Caca Parar aquí Que locura eh Que locura Si si Un gato con mascarilla Chavales Si Si ha sido un poco raro Un gatito con mascarilla Dios Pero que fumada es esta Que fumada es esta Tío Que demonios es eso Tío Tío Esta es una auténtica fumada Vaya pedazo de fumada Que se ha pegado aquí Que se ha pegado aquí Una estrella Una estrella Vale Correcto Correcto Venga la liberamos o que ¿Qué ha pasado? No veo a Rinko Búscala ¿Dónde? Vaya locura Vaya locura Si Era un gato El gato tiene mas El gato tiene mas Más idea Que muchas personas Vale ¿Ahora qué? ¿Qué le pasó a Rinko A todo esto? Así que se separó De Rinko Y huyó ¿Dónde está Rinko? Típico elemento De las películas De terror japonés De repente De un espíritu Sale un fantasma Y te llama por teléfono Menos mal Que estáis bien Si Nosotros estamos bien Pero ¿Y tú? Nada de lo que preocuparse ¿Estás seguro? Vuelvo a ser yo Más te vale He descubierto varias cositas Durante todo este embrollo Ya sé de dónde proviene Toda esta niebla Os pondré al corriente ¿Ahora? Pues mira Viene de que Fuma mucho En Tokio Se fuma mucho No hace falta Lo bueno de tener esta forma Es que lo físico Ya no me frena En absoluto Voy a transmitiroslo Ahora mismo El teléfono es la polla El resto Depende de vosotros Vale Vale Le ha transmitido Algo de información Donde debe estar El tema De De lo que se está liando Por ahí Sí Los teléfonos Están encantadas Se supone que Ed Warren Lo Oh Que bien Vale Que bien ¿No? Vale Nota nada Aquí ya Bla 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 Vale Llave Muy bien Ahora Reliquia Perfecto Vale Ahora Vamos hacia el pilar Vale Uff Uff Cuanto Hay que Despejar Tío Esto Esto Es una Maldita Locura Tío Esto Es una Maldita Locura Esto Es una Maldita Locura Tío Vale La puerta Está arriba Esto Como que Tienes O sea Esto se te abrirán 200.000 secundarias Ahora En fin Vale Ya sabéis Ya sabéis Cómo va este juego Vale Está lleno De fantasmicos De Gran helado Qué pasa Qué pasa Qué pasa Te pulgo rápido Vale 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 Muerte Muerte Y destrucción Vale Cuidado que Cuidado que son Muchos Cuidado que son Muchos Es que Es que el problema Es que han sido Muchos Si no Qué bueno Venga Venga Una puerta Una puerta Una puerta A menos Bien Tenta Pero mucho Mejor Y hay menos fumador En Tokio Estamos Estamos con la campaña Antitabaco A tope No se fuma Chavales No se fuma Es muy malo Es que es lo más Absurdo Del mundo Tabaco Es la droga Más absurda Del mundo No te aporta Absolutamente Nada En la vida Venga Anda Deja de decir Tontería Vale Tengo que ir Hasta allí No Vamos A ver cuántos pájaros Hay allí Mucho pájaro Ahí Al fondo Dinérico Y dinérico Y más dinérico Venga Vamos 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 Vale La puerta Toda ahí Está ahí Seguramente Haya peña Seguro que hay Alguien Seguro que hay Algún idiota Ok Ya lo creo Otra amiga De esta ¿En serio? Que miedo Que miedo No puedo Ni Que miedo Tío Puto miedo Que da Que videojuego Este Que videojuego Maldito videojuego ¿Eh? Que la he matado Vale La he matado Deseo encontrar Eso Vale Vale Ahí ha sonado algo Chas Que cojones Es eso Si Es una cosa Muy rara Tío El juego Este es que Es muy raro Pero ya os digo Es un juegaso ¿Eh? Maldito juegaso Tío Los Wai Tokio De verdad Que Me está Chiflando No sé a vosotros Pero es que A mí Me está Chiflando El juego ¿Eh? Maldito juego Y Cuidado Cuidado aquí Que Que la cagamos ¿Eh? Que la cagamos Y para qué queremos A ver Que es lo que Hemos liberado Todo esto ¿No? Todo esto Efectivamente No Tío De verdad Que mala suerte ¿Eh? ¿Dónde está? Vale Ahí lo ven Madre mía La del cuchillo No vean La del cuchillo No vean Que mala suerte Coño Yo digo Es que este capítulo Como ya os he dicho Es el más largo Del juego ¿Vale? O sea Son seis capítulos Son seis capítulos Y es el más largo Del juego ¿Vale? Son los más largos Del juego El tres y el cuatro Son los más largos Luego dicen Que el resto De capítulos Son muy cortos ¿Vale? Que a lo mejor También O sea Disculpad Si me veis Un poco más lento Es que son Los capítulos Por vista Que son así ¿Eh? Son así De lento ¿Qué ha pasado aquí? ¿En serio? ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Qué mala suerte, tío! Vale A llamar el gordi ¿Y este? Parece Qué hambre Ya hemos desaparecido Quizá debería aprender A buscarme la vida ¿What the fuck? Vale El gordi El gordi viene Sí Sí Es un tanuki Vale Ahora sí Podemos ir segura Ahora sí Podemos ir segura ¿Vale? Tío No No ¿Qué rico? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tío Vale Allí hay Allí hay Un tengu De esos Tío Pero es que no puedo entrar aquí Es imposible No se puede Imposible Echa Eso es imposible Vale Eso tengo que despejar Más la niebla Eso es imposible Ahora sí Ahora sí que no De momento Por ahí No podemos ir Es buena locura Chant No me digáis que no 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 puedo entrar No puedo entrar O sea El juego está guapísimo No me digáis que no Vamos El juego es una maldita pasada El juego es la bomba No puedo entrar ahí Tío Tío No Sal 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 Maldito El juego es buenísimo Chavales El juego es muy bueno El juego es la bomba Vale ¿Qué ha pasado ahí? Suena por ahí algo Tío No puedo llevar más Por ahí hay algo Hay que haber algo A ver Bueno chavales Por aquí No hay nada Vamos a purificar El siguiente santuario Siguiente santuario ¿Dónde están Los siguientes fumadores? ¿Dónde están Los siguientes fumadores? Venga Vamos a ver Vale Están allí Por aquí Tiene que haber cosillas también Supongo ¿No? ¿No? Por aquí Vale, vale Ya está Vale, ya está Vamos a la siguiente puerta Vale La siguiente puerta Veo que está Llenita de gente Veo que está llenita Vale Pero es que antes Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque es que no Quiero ir por aquí Vale 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 Que hay que ir por cojones Por ahí ¿En serio? Joder Pues esto está lleno Esto está lleno Tío No sé Cómo lo voy a hacer Ok Por aquí Ah Por aquí Oh Oh ¿Dónde vas? Bueno Se teletransporta La colega Ay Te pillé Venga Voy a guardar aquí Ni de coña Me arriesgo de nuevo Ni de coña Me arriesgo de nuevo Espérate Ah Que se puede purificar Pero bueno Joder Esto no lo sabía ¿Eh? ¿Eh? Ya está Ya está Ya está Ya está purificado Ya está purificado No lo sabía yo Esto Chat Voy a ver Si puedo Coger este espíritu Efectivamente Suave Suave Sí Vamos Vale Vuelve a ver ¿Estará ese colega gordito? Ahí sí ¿No? Me imagino que sí Sí Lo veo Lo veo Lo veo Ya de hecho Lo veo Lo veo Dios mío Dios mío Qué malo La obesidad Tío no Venga Vení 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 Dígue sí Vamos Ahí Joder Nunca se pierde el ritmo ¿Eh? Nunca Guau Guau Lo difícil que fue antes Y ahora lo fácil que me ha salido Tío Venga chavales Vamos a purificar el santuario de ahí Y lo dejamos ¿Vale? Vale Ahora sí Vale Dinérico Un polito Esto Vale Vale Esto Ok Cogelo Cogelo Y ahora aquí Vale Chavales Ahí hay uno No tío Otro gordito Esto Vale Y ahora aquí Vale Otro Otro de estos Cuidado Ahora ¿Qué pasa? Ver No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Joder esto Es que esos son muy por culeros Es que esos eran muy por culeros Bien, vale A ver que ha pasado Es muy complicado el juego No es tan fácil como parece De verdad que es muy chungo el juego No lo sabéis No os imaginéis cuánto Está tremendo Vale, ahora que Que se ha abierto Vale, entonces tengo que ir Uff, madre mía Espérate Bueno, y si purificamos esto Yo creo que lo podemos Purificar, eh Esperarse Yo creo que da tiempo Yo creo que da tiempo Pero vamos Más que le sobra Vale, por aquí Aquí también Vale Joder, nene, eh Qué locura Maldita locura de juego Vale, Kibori Kuma ¿Esto qué? Vale La estatua de Jisoo Perfecto Espero que vele por nosotros Nos vendrá bien Vale Vale, todo esto es que se ha purificado Chavales Que todo esto Está purificado Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo, tío Uff Bien hecho Vale Vale Esta también Me la También la mato Vale Vale Averiguado Uff Que viene Viene Vale Vale Perfecto 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 Y ahora aquí Vale Chavales Pues A ver Voy a dejarlo por aquí Vamos ahí Aquí Bien Bien Uff Qué locura, ¿no? Vale Vale Y otro nivel A ver Qué Qué nos dan ahora Ya te no Voy a Voy a ir a Voy a ver esto Vale Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora aquí qué? Vale Vale, los gatos Hay uno que quiere algo, ¿vale? Hay uno que quiere algo Venga Vamos a Vamos a darle al gato esto Y Y a mejorar la habilidad Y fuera Puedes aprender Una habilidad nueva Vale A ver Eh, a ver Bien Espérate Esperad Que un momentillo Perfecto Perfecto Pues tengo eso Eso Vale Ether Vale Perfecto Bien Vale, ¿ahora dónde vamos a ir? Vamos a ir ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Es una tienda? Pues nada Bueno, nada Chavales ¿Es una tienda? Oye Pues ni tan mal Vale Oye, igual Este es un tanuki No No es un tanuki Vale, a ver Chavales Pues a ver ¿Qué es lo que libera esto? Vale Esta zona Libera Eso Bueno Bien Voy a guardar